Yo también me uno a este reconocimiento a todos los integrantes de la Fundación de la Cruz Roja Mexicana. Justamente antes de entrar en sesión estábamos platicando que en la época más difícil de la humanidad, en la época más difícil del Estado que fue en el COVID, pues cuando todos temían trasladar a pacientes contagiados, ahí estuvo la Cruz Roja. Cuando todos temían, los enfermeros, los médicos contagiarse, ahí estuvieron los paramédicos y los médicos de la Cruz Roja. Entonces, realmente aquí el reconocimiento no sólo abarca el tiempo que ellos llevan haciendo esta labor humanista en el Estado, sino que ellos fueron los que más traslados en ambulancias generaron en el Estado en el momento del COVID. Entonces, yo creo que eso es importante igual, reconocerlos, felicitarlos y agradecerles por ese gran corazón que tienen, porque pues al fin y al cabo los voluntarios no es que tengan el tiempo, sino lo que tienen es el corazón. Muchas felicidades.